Música Puede haber mecanismos que nos permitan hacer que... O sea, antes del 31 de julio cumpla con todas aquellas obligaciones que tenga para no bajar a la segunda vez. Se nos impone una tarea más de convencerles con datos de que tenemos viabilidad. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. En día de reuniones para definir el futuro del club atlético Osasuna. No solo esta de tres horas por la mañana entre la Junta Gestora y la Hacienda Foral, sino también la que acaba de finalizar hace escasos 10 minutos sobre las 9 y 18 y 20 de esta misma noche en la que Osasuna sigue sin entrenador y dentro de un par de horas a las 12 los empleados del club, véase Enrique Martín Monreal, Petar Basilevic y Alfredo Sánchez, van a dejar de ser integrantes del club atlético Osasuna. Eso no quiere decir que posteriormente, en los próximos días, sigan. Pero de momento, mañana van a estar en el paro. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Descuento. Hoy no solo vamos a hablar del club atlético Osasuna, aunque es lo que primero haremos, como es habitual, sino también de la Maratón de San Fermín, uno de los principales eventos que ha tenido lugar este pasado fin de semana, que congregó a 3.000 participantes y que dejó un buen sabor de boca en la organización. Luego, al menos eso es lo que les preguntaremos a ellos. Una primera edición 12 va a llevar ya el Rugby 7, el torneo internacional de San Fermín, que se celebra este próximo sábado 5 de julio, en la víspera del inicio de las fiestas. Equipos venidos incluso desde Nueva Zelanda, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia, que van a participar en el Soto de Burlada. Y además vamos a hablar del Campeonato de España Junior de Clubes, que se ha disputado también este pasado fin de semana, desde el pasado jueves 26 hasta ayer, en el que Marlins se impuso al Barcelona. En cuanto a la participación, Navarra, Irabia y Arga finalizaron en quinta y sexta posición. Todo ello, ya lo saben, aquí en este último tiempo de descuento de la temporada, hasta prácticamente las 11 de la noche, aunque como siempre empezamos con la actualidad rojilla. Ducha ya. No más riesgos ni obstáculos en su baño. Transforme su incómoda bañera en una impresionante ducha en una mañana. Llámenos al 948-102-727 y le realizaremos un presupuesto a su medida sin compromiso. O informese en www.duchaya.com 9 y media de la noche, presentamos a quienes nos acompañan esta noche aquí en Tiempo de Descuento, Fernando Urra, compañero de COPE. Muy buenas noches. Muy buenas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ti por invitar. En la que, en la última hora, esa reunión que ha finalizado hace escasos 10 minutos, sin novedades. Osasuna parece que sigue en estado de shock, en coma, no reacciona. Bueno, tiene muchas cosas que reanimar, por decirlo así, ¿no? La económica sí que ha sido esta mañana y la deportiva, lo raro es que no haya una decisión ya, ¿no? Tampoco hay una terna tan amplia y yo no sé por qué no estuvo una decisión. Pero parece que hay algo que se nos escapa un poco ahí, ¿no? Daniel Marín, muy buenas noches. Buenas noches. Te extraña también que Osasuna lleve este tiempo, en estas últimas fechas, por ejemplo, sin entrenador. Fue una de las primeras misiones que dijo Zabaleta que iba a cumplir, tras asumir el mando de la Junta Gestora y ver, por supuesto, todo el tema económico que vamos a ir a continuación. Sí, la verdad es que a 15 días de comenzar la pretemporada, que no sepamos aún cuál es el técnico elegido para que pueda él empezar a hacer también sus cabalas con la plantilla y todo, la verdad que es un poco sospechoso o, vamos, sorprendente. Dentro de dos horas y media, como les hemos anunciado antes, tanto Petar Basilevis, el secretario técnico, el director de Tajonar, Enrique Martín Monreal y el segundo entrenador del primer equipo rojillo, Alfredo Sánchez, finalizan su vinculación con Osasuna. Eso no quiere decir que no puedan estar, vete a saber, el devenir, la incertidumbre en los próximos días. No quiere decir que al acabarse el contrato no vayan a seguir la próxima temporada. Eso, en estos momentos, aún no se ha decidido, no se ha tomado esa decisión. Habrá que tomar una decisión, entiendo yo, fundamentalmente, porque si hay que fechar a un entrenador, debería ser un director deportivo quien aconsejara, quien diera una directriz, entiendo yo, ¿no? Es decir, la gente de la Junta Gestora no se le presuponen los conocimientos futbolísticos. Puede tener un cierto conocimiento, pero se supone que un profesional del club debería tomar esa decisión o, por lo menos, orientarla de manera decisiva, ¿no? Para que fuera un bien del club. Ellos están tres meses, nada más. Luego vamos a hablar de esa eterna de candidatos y os preguntaré cuál es el que más os gusta a vosotros. Pero antes, lo principal, yo creo que eso en lo que se está centrando esta Junta Gestora es el tema, obviamente, económico, la viabilidad del Club Rojillo, ese posible o esa amenaza de descenso administrativo a segunda división B. Hoy se han tenido lugar esa reunión con la Hacienda Foral, con la consejera de Economía, Lourdes Goicochea, y en estado el presidente de la Junta Gestora, Javier Zabaleta, y el encargado de esas relaciones institucionales, Luis Ibero. Esto es lo que nos dejaba la mañana de hoy. Hacienda quiere saber el calendario de pagos y cobros de Osasuna, así como la auditoría de 2013 y el balance de las cuentas a 30 de junio antes de tomar una decisión en firme. Con esa información detallada, decidirá qué hacer. Para que se pueda pagar los derechos, o sea, las obligaciones que hay con los futbolistas, y bueno, para eso necesitamos que se amplíe algo de información, pero desde luego, desde el Gobierno, lo que haremos es trabajar para que Osasuna se mantenga en segunda. No hemos resuelto el problema y, por tanto, se nos impone una tarea más de convencerles con datos de que tenemos viabilidad. Sobre la posibilidad de cobrar íntegras las ventas de jugadores, la consejera ha explicado que se trata de una medida cautelar que se adoptó para que otros acreedores no tuvieran acceso al dinero, pero que está abierta a negociar porque hay más perjuicios que beneficios en mantener esa opción. Si como medida cautelar Osasuna necesita el 75 y yo Hacienda se lo queda, lo que va a acabar ocurriendo es que irá dirigido a segunda B, con lo cual creo que eso es fácil de entender. No tenemos capacidad de maniobra, es decir, lo que nos nace con este traspaso es la obligación de pagar el 25% a Hacienda y luego vamos a tener que venir con documentación para justificar una determinada situación en Osasuna. La consejera ha hablado permanentemente de seguir la legislación vigente e involucrar al Parlamento si hubiera que adoptar una medida urgente. Puede haber mecanismos que nos permitan hacer que Osasuna antes del 31 de julio cumpla con todas aquellas obligaciones que tenga para no bajar a segunda B. Osasuna deberá remitir a la mayor brevedad posible los datos requeridos por Hacienda. Y de esta forma entraba el presidente de la Junta Gestora, Javier Zabaleta, saludado ahí por una ciudadana, junto a Luis Ibero, a la reunión de tres horas aproximadamente de duración que ha tenido lugar esta misma mañana, con semblante algo más sonriente del que le hemos visto salir, porque cuando luego le escuchábamos ha salido de esa reunión bastante más serio tras lo que les ha informado la consejera de Economía, Lourdes Huicochea, que sin embargo esta última sí que parecía un poquito más optimista. Vamos a escuchar a Zabaleta antes de esas palabras que hemos leído. Si el gobierno de Navarra atiende las circunstancias de otras empresas, esperamos que también atienda las nuestras. No pedimos ayudas, pedimos el tratamiento que se está dispensando a las empresas que están en crisis, nada más. Que se mantenga el embargo inicial del 25%, que era con lo que nosotros contábamos, y que eso nos permitiría poder afrontar, con todas las dificultades que estamos teniendo, pero afrontar el mantenernos en segunda división. Pues sobre la mesa está el futuro de Osasuna Fernando a expensas de lo que decida la Hacienda Foral, a merced de la Hacienda Foral. Yo creo que esta tarde hemos tenido una buena noticia, y es que se ha hecho oficial el traspaso de Oriol Riel al Huigan, algo que el jugador y el Huigan ya lo habían hecho oficial, era algo conocido por todos, no era noticioso, pero sí es noticioso que el club diga, sí, sí, que ya hemos cobrado, que hasta ahora no lo había hecho. Bueno, y que eso sea justo después de la reunión con Hacienda, entiendo que, bueno, pues ya ha habido, si no público, que evidentemente en ninguna de las dos partes ha hecho público ningún tipo de acuerdo, si digamos un visto bueno, bueno, no os lo vamos a quitar todo, vamos a ver cómo solucionamos, no se lo des a nadie más, que lo vea yo, pero a ver cómo solucionamos. Es que ahí venía un poquito ese lío, ¿no?, en el día de hoy, la importancia de esa reunión, después de que se supiera, sobre todo a través del jugador, que se marchaba al Huigan, con previo pago, previo paso por caja, la incertidumbre estaba en que si Osasuna, perdona, si la Hacienda Foral se iba a quedar el 100% de ese dinero, con lo cual Osasuna tendría, Dani, problemas para hacer frente a los pagos más inmediatos y con los que tiene que evitar, ¿no?, ese descenso administrativo a segunda división B. Parece que la consejera, pues ahí ha tranquilizado, entre comillas, diciendo que el 100% no se iban a quedar, ¿no?, era para ver qué está ahí y a ver qué hacéis con ese dinero. Sí, sobre todo lo que ha dicho la consejera, que a ellos mismos, a Hacienda Navarra le interesa que eso es una nueva G, para poder cobrar la deuda íntegra. O sea, está muy claro, o sea, que está embargado cautelarmente, también viene bien porque al estar reembargado, los otros acreedores no pueden disponer de ese dinero, que en ese caso hace falta al club para poder hacer frente a los pagos de las posibles denuncias que pueda haber de jugadores y demás pagos que hay referentes. Personalmente, ¿cómo lo veis? A 31 de julio, ¿dónde va a jugar Osasuna la próxima temporada? Segunda, yo estoy convencido que en segunda. La excepción que tengo yo es que hoy, con este movimiento, Hacienda se ha metido en la gestora, es una parte más de la gestora. El dinero lo tenéis ahí, pero se va a gastar o se va a pagar a quien nosotros entendamos que se debe hacer. Lo que no puede ser es que ahora tú de repente quieras fichar a no sé quién. No, para, para. Tienes unas deudas, tienes ahí un dinero, que nosotros, parte es nuestro, evidentemente, o todo, porque nos lo debes, evidentemente, pero, vale, por cómo está la cosa no vamos a llevárnoslo todo y vamos a ver, digamos que se mete, es parte de la gestión. Es el principal acreedor. Claro, es una injerencia, no es una injerencia, pero está claro que ese dinero, que es mío, porque me lo debes, ya que no te lo puedo quitar todo, porque si no te hundo y no cobro todo y encima tengo un pollo social fantástico, bueno, pues entonces vamos a llevarnos bien y vamos a organizarlo bien. Me parece que la intención del gobierno de Navarra, obviamente, que si quiere cobrar, Osasuna no puede echar, bajar la persiana, y ahí ha dicho que puede haber vías para las que se pueda salir de esta situación. Una podría ser, por ejemplo, llevar este asunto al Parlamento para que los demás grupos parlamentarios pues también den su opinión, que han dicho que están por la labor. Es política, muy peligroso. Cuando Osasuna ha entrado en la política, más, que ya estaba evidentemente, la situación se torna muy peligrosa porque al final va a entrar en lo que ya ha estado durante algún tiempo, en esa pelota, se convierte en una pelota en la que si yo me quiero llevar bien contigo, pues jugamos con ella, pero si nos llevamos mal, te la tiro. Y te la tiro a pegar. Entonces, eso es lo peligroso de esta situación, que se mete la política de por medio, pero claro, es la única situación que tiene Osasuna para salir adelante. A día de hoy, es lo importante, o sea, está claro que, como has comentado, es el principal acreedor de Osasuna, está claro que tiene que marcar el día a día, junto con la gestora, tendrá que hablar cómo es el día a día hasta que el nuevo presidente venga y ya planifiquen a más largo plazo, pero está claro que la Hacienda Navarra tiene que implicarse, como parece que lo está haciendo, para que ese enfermo que tenemos en la UBI, pues poco a poco vaya mejorando, porque si no, pues está claro, yo pienso también que va a estar en segunda división. Segunda división, pero claro, sin entrenador, con incertidumbre, en gran parte de la plantilla, aunque tenga contrato, vista la situación, pues vete a saber, puede haber jugadores que puedan querer salir, hay que hacer ventas, no solo la de Rieras, unas cuantas más, porque no se pueden asumir esas fichas, y porque hay que recaudar dinero, para hacer frente a esos pagos inmediatos, con los que si no, sí que te hundes, se está hablando todo de lo económico, y poco de lo deportivo, hemos visto, la reunión ha acabado hace 20 minutos, y seguimos mañana 1 de julio, sin nada. Sí, pero es que a mí me extraña eso, yo entiendo que tiene mucho trabajo, porque evidentemente, lo que había que salvar fundamentalmente, era lo de Hacienda, porque si Hacienda hoy dice, todo lo que vendáis es para nosotros, si echáis la persiana y se acabó, pues evidentemente no hace falta ni entrenador, ni secretario técnico, pero es un trabajo que no es independiente, hay que hacerlo en paralelo, hay que buscar un entrenador, hay que cerrar ya a un entrenador, y es curioso lo de, fundamentalmente lo de Basilevic, lo de Martín, lo de Alfredo, igual lo de Alfredo es, igual un puesto de menor responsabilidad, pero el director deportivo es clave, porque en teoría, estas personas que están para tres meses, no deberían tener un conocimiento futbolístico especial, entonces, necesitarían la ayuda de un profesional, en este caso Basi, o quien hubiera sido en su momento. Claro, y a estas alturas, en un par de horas que finalizan sus contratos, si se toma la decisión, sea mañana, sea pasado, o sea el siguiente, la va a tomar el presidente de una junta gestora interina, ¿no? Sí, la verdad que es eso. Se escudarán, no, los candidatos del director, del secretario técnico, son estos, y de ahí hemos tomado la decisión, eso ya dijo, nada más ganar esa asamblea, ya dijo Javier Zabaleta, ¿no?, que la última decisión iba a depender de él. Está claro que al final ellos, son los que van a proponer económicamente, a cualquiera de los candidatos que hay, lo que pueden, o creen ellos, que pueden llegar a pagar, y ofrecer económicamente, lo deportivamente está muy claro, porque a día de hoy, bueno, a 31 de julio, veremos si Hacienda te firma esos papeles, en los cuales, te puede permitir, hacer posibles fichajes, o no puede hacer posibles fichajes, pero bueno, la junta imagino que, a día de hoy, la última junta que han tenido, ha estado Peter Vasilic, con lo cual imagino que, la cuestión deportiva, se está demorando, por no se sabe qué circunstancia, algún capítulo que seguramente, nosotros nos hemos perdido, porque si no, no es normal. Porque está siendo bastante peculiar, ¿no?, la elección del entrenador, que tiene que comandar la nave, en el retorno a segunda división, parecía Martin Monreal, al principio se daba por hecho, después Jan Urban, se desplazó desde Polonia, a Pamplona, se reunió con el señor Zabaleta, parecía que estaba hecho, y de repente, aparece ese tercer nombre, de Pepe Bordalás, del actual entrenador del Alcorcón, con quien tiene contrato, y también se establece, algún tipo de negociación con él. Es extraño, es extraño, para mí hay dos cosas extrañas, primero, volviendo un poquito a lo de Hacienda, que se vuelve a pedir más documentación, cuando hace Archanko, el día que se fue, que yo no, ya ha pasado tantas cosas, que yo no recuerdo qué día fue, entregó un plan de viabilidad, ¿no? Se supone que el gobierno de Navarra, tiene una información, relativamente buena, de lo que pasa en el club, pero hoy se piden más información, y por otro lado, si la eterna son esos tres, no cuesta mucho, no cuesta mucho decidirse, es cuestión de hablar con los tres, ver precio, y tomar una decisión, es que estamos a 15 días. De hecho, matizando lo primero que decías, esa información que ha, demandado, ¿no? La consejera Goyco Echa, nosotros aquí en Navarra Televisión, hablamos con la consejera Goyco Echa, hace más o menos semana y media, y nos decían, sí, los técnicos están analizando, nos damos el plazo, de una semana, y si necesitamos más información, en este plazo de esta semana, se la requeriremos, a los nuevos gestores, ya estaba Javier Zabaleta, al frente de esa junta gestora, el propio Javier Zabaleta, también aquí, en la entrevista, creo que fue cara a cara, con nuestro director Roberto Cámara, se le preguntó, ¿se ha puesto Hacienda en contacto con vosotros, para pediros una mayor información, acerca del plan de viabilidad, presentado por la junta saliente, por el expresidente Miguel Archanco, y dijo que no se habían puesto en contacto, han esperado casi a 30 de junio. Pero lo extraño es que si, Archanco demoró su salida, creo que fue una semana, o 15 días, no sé cuánto fue. El 16 de junio fue cuando, presentó el plan y dimitió. Efectivamente, pero él ya había tomado la decisión anteriormente, y creo que fueron 15 días los que se tomó, para entregar ese plan de viabilidad, y prepararlo anteriormente. ¿Para qué? Es que ahora, todas esas decisiones, empiezan a tener menos sentido, si cabe lo que tenían antes. Porque para ahora, para que ahora tenga que venir Hacienda, a pedirte más información, más números, para entonces poder, para que hemos estado un mes, parados sin hacer nada. Hombre, parece claro que sí, que los plazos, se han ido demorando, y lo que decía yo al principio, Osasuna sigue en ese estado de shock, prácticamente en coma, con un devenir incierto, ya se sabe, cuál va a ser la preferencia, ¿no?, del gobierno de Navarra, que sabe que Osasuna no puede, bajar la persiana, si quiere seguir cobrando, al igual que el resto de, de, empresas, con las que, por ejemplo, tiene deudas, jugadores, etcétera, etcétera, pero, el tiempo se nos echa encima, estamos el domingo, que tenemos ya, un periodo peculiar, aquí en Pamplona. El 15 de julio, en principio, el 16, debería empezar la pretemporada. El 90% de los equipos, van a empezar el 15, 16 de julio, del 15 al 20 de julio, empiezan las pretemporadas, en segunda división, o sea, porque empieza esta liga, empieza otra vez, estamos en agosto, cuando empezamos, o sea, que realmente, es un mes intenso, el que tiene que tener la pretemporada, y en este caso, habría que apurar muchos más plazos, y luego, aparte de lo que ha comentado Fernando, te pide la consejera, un plan de, o sea, más informes, resulta que te pide una auditoría del año 2013, o sea, de la temporada pasada, o sea, no esta acaba, sino justamente la anterior, en la cual, se supone que también Hacienda, en las últimas reuniones, tendría que tener información, a no ser que entrevea, que les falte, o no les cuadren, números que tengan Hacienda, y los números que tenga el Club Atlético de Asuna, que es más o menos lo que yo, da a entrever, o sea, yo no puedo usar porque no he visto números. Hay que recordar que en ese año, si no me equivoco, es cuando se cierra el acuerdo, a 10 años entre ellos, por lo cual, que yo entiendo, si he cerrado un acuerdo contigo, es porque conozco tu situación, y a día de hoy, tengo que volver a preguntar por ella, cuando hace dos semanas, me has presentado un plan de viabilidad, y cuando hemos cerrado un acuerdo antes. Pues más claro agua, ¿no? De lo que piensan de los anteriores, entonces, gestores del Club Atlético de Asuna. Y bueno, en cuanto al entrenador, que ya hemos dicho, esos nombres que se barajan, dos de la casa, bueno, uno de la casa, Enrique Martín Monreal, Jan Urman, que conoce el club, todo lo que representa para la afición, y tal vez el más desconocido, Pepe Bordalás, con un currículum, en el que ha estado cerca, de diversos ascensos a la máxima categoría. Sí. A mí lo de Bordalás me extraña, fundamentalmente, porque tiene el contrato en vigor, y evidentemente, no está para pagar traspasos, eso está claro. Entonces, allí falta algo que no conocemos, es evidente, porque está en Alcorcón, no ha hecho una mala temporada, no se ha hablado de despido, no se ha hablado... Entonces, que Osasuna se fije, o que alguien se fije en Bordalás, para el año que viene, cuando tiene el contrato, cuando tú no puedes pagar, cuando tu estación económica es muy mala. Cuando todo el mundo sabe que tu estación económica es muy mala, a mí me descuadra un poco. A partir de ahí, yo creo que tanto Enrique como Jan, son dos entrenadores, que mejor que ellos nadie puede conocer la casa. El currículum de Enrique en segunda lo conocemos sobradamente, han entrenado a muchos equipos en segunda división, y el de Jan, ha sido en Polonia, y quizás es un poquito el pero que puede tener, que es que no conozca tanto la segunda división, la categoría, el fútbol español, pero bueno, creo que con la experiencia que ha tenido aquí en España, no le costaría mucho. Y evidentemente, de cara a la grada, pues el que más vende es Jan, creo, con Enrique, seguramente Jan venda más. Es un hombre muy querido como jugador, y que, pues como nunca le ha faltado, por decirlo así, nunca le ha fallado al equipo, ni al club, pues está bien visto, evidentemente. Vamos a usar precisamente las palabras de algunos de ustedes, de los aficionados, ¿quién es su preferido para sentarse en el banquillo del club atlético Osasuna a la próxima temporada? La afición de Osasuna opina, Monreal. Yo creo que Urban sería un buen candidato. Martín Monreal. Urban. Jan Urban y Martín Monreal son los favoritos de la afición. De Martín Monreal dicen esto. Reconozco de cuando estuvo jugando, y más o menos espero que haga algo. Es uno de los que más me gustan cuando vi la noticia de los periódicos. Aunque también esto otro. Yo creo que cada entrenador tiene su etapa, y ha pasado de entrenar Osasuna. Turno, por tanto, para los incondicionales de Jan Urban. No ha hecho grandes cosas todavía, pero siempre salen entrenadores buenos de bases. Porque fue un jugador muy bueno para el Osasuna. Aunque este último, como a otros aficionados rojillos, le gustan ambas opciones. Monreal también, porque también tiene sus técnicas. El debate en torno a la elección de entrenador en Osasuna está en la calle. Dani, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, de Jan Urban? Tú conoces mucho a su segundo, a Kibu Bicuña, de vuestros respectivos pasos por el Rey Berega, como entrenador, tú como uno de los vicepresidentes más jóvenes, que ha tenido la tercera Navarra. Y también conoces a Pepe Bordalás, ¿qué nos podrías indicar un poquito así de cada uno que puedan contribuir al viendo Osasuna? En cuanto a Jan y a Kibu, la verdad es que la trayectoria de Jan en Polonia la hemos visto que es impecable. Ha ganado una liga, ha ganado dos copas de Polonia, ha estado a un gol de clasificarse para la Champions. Y sé que esos viajes que venían hacia Pamplona, ahora que ha estado este año un poquito más libre, después de que lo cesaran en Legia, ha visto partidos de segunda, ha visto partidos de primera, o sea que sí que está actualizado en cuanto a cómo funciona realmente la segunda división. O sea, no es que esté... Una cosa es que no haya entrenado, otra cosa es que esté desactualizado. ¿A qué se podría asemejar la primera división polaca? Ha aumentado mucho el nivel de la polaca en los últimos años. La verdad que... Hay equipos que pueden ser equipos de mitad de tabla de segunda división, equipos que pueden ser seguramente equipos muy fáciles o muy similares a segunda B, pero sí que ha subido bastante el nivel de la liga polaca. O sea, no se puede comparar ni una segunda ni una segunda B. O sea, sería una mezcla entre equipos fuertes de segunda B y equipos un poco más flojos de segunda. La verdad que en esa cuestión... Y en cuanto a Pep Bordalas, bueno, el currículum de él también lo dice todo. O sea, ha estado en Elche a un gol de ascender con el Elche contra Granada, y con Alcorcón este año ha hecho una vuelta impresionante en febrero, cogiendo el equipo en febrero en puestos de descenso y dejándolo a un partido de meterlo en play-off. El año pasado lo clasificó en play-off. Un poco más puedo decir de él. O sea, realmente es un entrenador que conoce la segunda división, que tiene muy buena referencia de muchos jugadores, que trabaja mucho. Es un hombre también... Aunque sí que es un entrenador que ha salido, en este caso, de la parte de Alicante, con más equipos, es un hombre de club. O sea, que si entras a trabajar por la mañana y se va a la tarde, después de muchas horas de ver partidos de equipos rivales, de ver de cantera, de ver... O sea, no es una persona que va a llegar aquí y va a decir no, no. O sea, va a trabajar. O sea, si viniera, va a trabajar. ¿Costaría el aficionado por eso que dices, esa capacidad de sacrificio que dices que...? El aficionado ahora está un poco entre... Pues el hecho de que quiera a Urban, lógicamente. Luego seguramente cambiará conforme se vea el trabajo de los dos. Si sale de este caso a Urban, puede pasar tanto que sea bueno o que sea malo y se divida la decisión en cuanto, pues oye, si las cosas van mal, está claro, el aficionado se quejará, pero el aficionado y todos. Si las cosas van bien, lógicamente, pues cambiará un poquito la opinión de muchos. Una afición, Fernando, que en toda esta incertidumbre nos está dando la espalda a su equipo, a día de hoy 2.894 socios que cuenta el Club Articosa Suna, casi 3.000, no está nada mal, 2.670 renovaciones, 224 nuevos socios, pero sobre todo eso, ¿no? Sin saber ni siquiera en qué categoría se va a estar, es algo que sea alentador, ¿no?, saber que el aficionado... El aficionado al pueblo está loco, al final no tiene contacto directo con nadie, solo se puede fijar de lo que dicen los medios de comunicación y el aficionado, pues está, pues eso, loco. Luego, sí, evidentemente, cuando salen nombres de entrenadores, sí que ahí aparecen los gustos. Está claro que cuando aparece el nombre de Jan, pues Urban es Urban, es Asuna. Y Enrique Martínez, Enrique Martínez, no es Asuna. Y que Bordala le suena un poco más a chino y este, pues ahora qué pinta aquí y tal. Pues sí, pero a partir de ahí, yo, vamos, el aficionado que se ha hecho socio tiene mucho mérito, fundamentalmente porque lo ha hecho a ciegas, vamos a decirlo así, porque no ha tenido, en este caso, bueno, pues la posibilidad de saber ni en qué categoría va a jugar el equipo, ni qué proyecto de equipo hay. Porque luego, igual en agosto, bueno, pues todo nos suena todo mucho mejor, porque ha habido un par de amistosos, porque el equipo juega algo, pero ahora el que se ha hecho socio lo ha hecho a ciegas. Amistoso como, por ejemplo, el del Athletic, el día 6 de agosto, ¿no? En el Sadar, que ya hay bromas en el bocho al respecto, ¿no? Bueno, claro que el aficionado de Asuna es el primer valedor del equipo, o sea, del club. O sea, está viendo que aunque no se sepa o hay certidumbre de todo lo que está pasando ahora mismo y no sepa realmente qué va a pasar, ahí están ellos, va aumentando poco a poco la cantidad de socios. Parece ser que va a ir a una cantidad bastante bien para lo que... En segunda, claro, habría que ver, no comparar con primera, sino en los años últimos de segunda, cómo iría la cosa. Había comparado con el primer año de segunda, cuando se bajó, que hay un factor también de ilusión, en el sentido de que, es curioso, pero cuando llevas muchos años en primera, la gente acaba aburriéndose, que ahora nos parece una locura, pero es cierto, la gente acaba aburriéndose, es que esto no juega a la nada, es que esto, es que viene el levante. Ahora nos estamos dando cuenta, ¿no?, de toda la importancia que tenía para un club como Asuna. Claro, es que fíjate, es que viene a la nada esta semana, yo tengo comida, paso de ir. Y ahora dices, joder, si tiráramos aquel partido, pues sí, posterior, que hay que verlo, con aquella temporada del vamos a subir, o con la siguiente, que quizá pueden ser cifras un poco más... Pero el chip tal vez sea diferente, por las circunstancias en las que está inmerso Asuna, ese chip de pensar, vamos a subir el próximo año, vista... No, el aficionado es que está loco, es que no sabe qué pensar, no sabe de dónde va a jugar, y entiendo que todo el mundo ahora lo que dice es, bueno, si jugamos en segunda, a ver si nos mantenemos, a ver qué equipo tenemos, y Dios dirá, evidentemente subir, pues nadie se lo puede plantear, pero ojo, la segunda es muy loca, y este año lo hemos visto. El Córdoba se clasificó en extremes porque el Barça B no podía disputar la fase de ascenso y ha terminado subiendo a primera división, con lo que eso va a conllevar. El Zaragoza, a falta de tres o cuatro jornadas, estaba cinco puntos del playoff a cinco del ascenso. Te equivocas, metes dos goles y tiras para arriba. Te equivocas, le das al palo y te vas a la segunda B. Todo así de triste. Fernando Urra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Tiempo de Descuento. A ti, muchas gracias. Y también, Daniel Marín, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ti. Y nosotros nos despedimos, vamos a hacer una brevísima pausa, despedimos ya la tertulia de Osasuna esta temporada, una lástima que tengamos que afrontar este último programa sin saber cuál va a ser el devenir del conjunto rojillo, y fíjense que ya tendríamos que estar hablando de otras cosas, más a nivel deportivo, como en la última parte de la tertulia, y no tanto del futuro y la viabilidad económica del conjunto rojillo, así lo vamos a tener que dejar. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir, porque tenemos que hablar de muchos eventos que han tenido lugar este fin de semana, el primero que haremos a continuación, la Maratón en San Fermín. ¡Ducha ya! No más riesgos ni obstáculos en su baño. Transforme su incómoda bañera en una impresionante ducha en una mañana. Llámenos al 948-102-727 y le realizaremos un presupuesto a su medida sin compromiso. O informese en www.duchaya.com y le realizaremos un presupuesto a su medida sin compadre. ¡Duch! ¡Pues, puch! ¡Pues, puch! ¡Pues, puch! Gracias por ver el video.